¡Wow! Serás el agua en mi sed de amor Y mi estrella en su fulgor Serás típieza en mi soledad Y la luz de la verdad Jamás a nadie ya podré querer Como a ti, tan solo a ti Serás rezo y supervó Serás todo para mí Serás el aire que respiraré Serás el sol y su calor Y al ser por fin feliz por ti Amor Serás todo para mí Serás latido de mi corazón Felicidad Felicidad Maledición En mi cielo Brilla sin fin Serás todo para mí Crétera Acén El cielo Perluz